Hola que tal amigos yo soy Appy Hey y bienvenidos a mi canal Y bienvenidos a mi canal Y bienvenidos a mi canal De que les iba a mostrar Lo que era mi vida Lo que normalmente hago, lo que normalmente me gustan Lo que normalmente es mi vida Lo que ustedes quieran que yo les cree Acá se los voy a dejar en Youtube Además porque van a ver otro video Introduccional que se los pienso hacer Del por qué abrí este canal Más que por crear contenido Y darme a conocer Abrí este canal porque quiero llegar a una edad Digamos que a los 60 años Y quiero yo misma ya tener una vejez tranquila Sentarme en mi camita Y poner mi canal de Youtube Y ponerme a ver videos Y recordar Recordar viajes Recordar mi relación Recordar como conocí a mi esposo Recordar como levanté a mis hijos Los gatos que tuve Y no me van a durar toda la vida Entonces tengo que empezar ya Tengo que empezar ya Entonces más que todo por eso hice este canal Pero eso es para otro video Aquí estamos para hablar de RuPaul Y les voy a contar acerca de por qué amo RuPaul En un minuto Porque tampoco voy a hablar mucha chat Resulta que yo empecé a ver RuPaul Como son cosas que me gustan Por eso llegué a la conclusión De hacer estas reseñas O no reseñas De reaccionar Viendo los capítulos Con ustedes Grabar Porque de ver los capítulos Sola Y sentarme a verlos sola Pues de una vez me grabo Y los veo Y publico contenido ¡Claro que sí! Juan Juan Póngame música Póngame música de celebración acá En todo caso Por eso llegué a la conclusión Y porque realmente RuPaul Es un programa que amo Y que me ha cambiado Literalmente la vida Entonces Por eso están acá Por eso empecé Estas Ya sé que hay muchas Ya sé que hay muchas Pero hay que apoyar el drag No dejemos que el drag Se extinga ¡Claro que no! Hay que apoyarlo Tenemos que triunfar En el drag Porque esperamos algún día Hacerlo ¡Claro que sí! Entonces entre más reseñas hayan Mejor Más trabajo Para las drag Y si usted alguna vez Conoce una drag Dele su propinita Porque eso es un trabajo Que cuesta Y de mucho sacrificio Y de mucho tiempo Apoyémoslo Y no les tiren odio Porque yo veo que En esta comunidad Les tiran mucho odio ¡Marica! Deberíamos de ser La comunidad Que más se apoya ¿Por qué? Porque nosotros Sabemos más que nadie Cómo es que nos discriminan Cómo es que nos tiran odio Otras personas Una cosa y la otra Entonces ¿Por qué se tiran odio Entre la misma comunidad? No entiendo Anyway En un minuto Les voy a resumir ¿Por qué amo RuPaul Drag Race? ¿Por qué me cambió la vida? Ay no ya me compongo Es que me dejo llevar ¡Ah! Todo empezó Cuando por allá Resulta que yo empecé A ver RuPaul Drag Race Desde la segunda temporada Cuando esto Yo no había hecho mi cambio Empecé a ver RuPaul Porque estaba un día Desparchada en mi casa Viendo programas de televisión Cuando existía Beach One O BH1 No sé si todavía existe No sé Y vi este programa Me llamó mucho la atención Porque cuando ese tiempo Yo no había hecho Mi transición Y yo vi que Ellas se vestían Y de mujer Pero eran hombres Y esto me llamó mucho la atención Y yo dije ¡Wow! ¿Qué es esto? Cuando vi el programa Me enamoré completamente Y de hecho Así fue que empezó Mi transición Cuando yo inicié Yo me empecé a vestir De mujer Por momentos Por días Para salir de fiesta Y toda la cosa Y me sentía empoderada Y sentía que era lo que yo quería Porque yo toda mi vida Supe que quería ser una mujer Pero siempre crecí Como con esto De que no puedes No puedes No puedes No está bien visto Y cuando empecé a vestirme A draguearme A transformarme Y toda la cosa Aunque yo siempre Me transformé muy femenina Nunca me dragueé así exagerado Sino como que más Más femenina Me enamoré de eso Completamente Me sentía yo Y ahí fue que inicié mi transición Desde eso Gracias a RuPaul Gracias al programa Empecé yo Mi cambio en mi vida Me empoderé de mí Y nunca me he perdido Ni una temporada Ni un capítulo O sea Esto hace parte de mi vida Lo amo con mi corazón Defiendo el drag Amo las dragas Las respeto Y valoro el arte Que tienen Porque realmente Han cambiado mi vida Entonces Yo me vi la segunda temporada De una Busqué la primera Y mantengo pendiente De todo Lo de ellas O sea Literalmente Cada temporada He estado ahí Súper fiel a ellas Ok Entonces Ya resumido esto Vamos a ver El capítulo Ay no Let's go Démosle play La amo Mi idol RuPaul Reina Claro que ya Ay me encanta Ay me encanta No mi amor No necesita No necesita Preciosa Me encanta Me encanta el traje Es tan regia Me encanta Cómo evolucionar Creo que ha sido una de las dragas Que más Ha evolucionado En En estética Ay yo la My winner Por Raya Ese cuerpo Body body Lo que me gusta de Jeyla Es que es muy elegante Es como muy Tiene porte Clase No es mi favorita Pero Tiene talento Es que yo era Team Gigi Titi 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 Pero es muy buena Es buena en lo que hace Está muy lindo Está beautiful Beautiful Ha cambiado mucho Clase Solo puedo esperar Una cosa de Cosas raras Nada común Nada normal Todo una locura Preciosa La verdadera ganadora Está muy linda Más botas Más botas Muy bonita Creo que hay otras temporadas Donde Pudieron haber coronado A dos Y llegó Monet Me encanta Me encanta Me encanta El outfit Que tiene ahí Y se ha pulido Mucho Pero Para mi La ganadora Real Era Trinity Y creo que hay otras Temporadas Donde pudieron Coronar a dos Y no necesariamente Eran ellas dos Otras dos Pero es una lejita Que es buena No soy fan De sus Aunque aquí Entro muy perra Linda Se está armando El cuerpo precioso Y está muy lindo Ay que Vamos a ver Quien es Desempa Vamos a ver Quien es la verdadera Ganadora De ese All Stars En esta Temporada Llegó la ganadora Ay me encanta Me cayó muchas 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 Bocas Me encantó Le veo el rostro Como más femenino Muy talentosa Fashion Reina de moda La que impuso moda En un inicio Me encanta Icon Lip sync Ay ese lip sync Me encantó Es de mis favoritos Con Carmen Veo una temporada Veo una temporada Que están siendo Muy amistosas Entre ellas Como que Mucha paz Y amor Como que No va a haber Dramas así De rivalidades Todo está Como muy nice Muy nice Pero ya son Profesionales Ya Que puede decir Me encantan Sus maquillajes Reina de moda Reina de moda Reina de moda Loose Loose Reina de moda Es de mis Reina de moda Me muero Surprise Mi amor, no necesitamos corona para hacer ganas duras en la vida, me encanta, me encanta, así es, me encanta, me encanta porque se lo merece, se lo merece, la robada de todos los tiempos, Raven, claro que sí, a ver, las que yo digo que me encantan, si o si tienen que ganar, vamos a ver quién de estas gana, le voy a Chiculé, Raven, Raja, Trinity por ahí al final, hay jeans, obvio jeans, me quedo con estas, una de esas gana, mi pronóstico, top 5, no, no, yo quiero ver a Raven, la verdad, me hubiera encantado ver a Raven, me hubiera ok, tengo top 5, top 4, jeans, Raja, Shea y Trinity, top 4, top 4, RuPaul y sus sorpresas, talent, buen premio, está chévere la dinámica y me encanta porque son ganadoras, yo personalmente las quiero ver todos los capítulos, a todas, a unas más que otras, pero imagínense, ay, súper, ese premio está genial, pero imagínense cada semana ver a todas con sus looks, son reinas, los looks deben de ser icónicos, está chévere, me gusta, fundamental, está muy lindo, muy guapo, Bruno, thank you, Bruno, thank you, Bruno, thank you, Bruno, you talk about roses, but we do have to look out for that rosebud of yours, that ma'am, es lo genial, no me parece que tiene esto, pero digo, es nuestro agámonos que ¡Adiós! ¡Me encantan! Fijiendo sorpresa Porque esta parte ya me la esponje ¡Titok me esponje! Fijamos sorpresa ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! La reacción de Chico Le Se ve que la ama Y me dio mucha alegría por ella Esa mujer es muy top ¡No! Miren en ese pelazo Todo brillante y todo láseo Así como el mío Miren en ese cabello Mi opinión Jaiya Jaiya es muy elegante Me gusta Jaiya me gusta Como camina Trinta es muy sensual Muy... Es muy rica tita Moné Pero me gusta también Tiene personalidad Yo tengo la personalidad Yo tengo la personalidad Vamos a hablar de personalidad Y... Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Regia Divina Poteósica Empoderada Perfecta Nooo Ay no Ay no Me encanta Ah Ahorita al finalizar el video Les cuento algo con Chico Le que Me encanta Ahorita al finalizar el video El capítulo Quiero ver a Jinx en esa coreografía Vía No recuerdo Si en la temporada de jam Hacían este tipo de retos Las mamas Me está corriendo la cámara Me encanta como... Como la vibra Me encanta porque todas se están llevando bien entre ellas Es todo muy amigable, muy profesional Se ve que la están pasando bien Que se lo están disfrutando Que se la están gozando Que no están como... Ay no es que soy la mejor Quiero ser la ganadora de las ganadoras Están pasándola bien Me encanta Yo también me la idea soy ya La verdad Me encanta O sea... Me encanta Miren como son de profesionales O sea... Todas tienen ideas Pero son tan profesionales Que se dan la oportunidad de brillar De destacar De... De trabajar juntas Eso es algo... No sé... Me encanta Imagínense Anastasia les da todo nuevo Anastasia Anastasia Ay me mueve Son las mejores O sea... Son las ganadoras Yo también bloquearía A la que yo considere mi competencia ¿Será que llegan las dos A todo el cuan? No... Es justo Veemos las estrategias Ay no... Tengo los nervios de punta No... Me encanta, divina, 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 divina Qué extraje, preciosa Mi amor, ¿dónde están esos años? ¿Dónde? Como es de alta, no Miran esos hombres montados en esos cubos El bol es enorme Mamá Ruth, hola Y la amo Yes, girl Stand your angels FWs drag queen Legend Me gusta Vení, dice de hermosa Me encantó Me gustó, Shea Shea, ¿cuándo me gustó? Me gustó A ver, no me super emocionó Pero no está mal Me gustó Shea Coulee, me gustó Jeans, me gustó J-Dam y Trinity Me gustaban esas cuatro Vamos a ver el runway El runway Divina, me encantó Me recuerda al look de la temporada de ella que fue icónico Me gustó, me gustó Me gustó Diez, diez Precioso Me encantó Me encantó Diez, diez Muy moned No soy muy fan de lo que se pone Pero pues obviamente es muy profesional Creo que seis Divina Le voy a dar un ocho Le voy a dar un ocho Ocho J-Dam Ay, le voy a dar siete a J-Dam No, me super encantó Diez Hermosa Preciosa Después de verlos la pasarela Le voy a Shea Coulee y a Trinity También me gustó Jeans Creo que va a estar en el top Shea Coulee Ok Top 2 Fijo, Shea Coulee Con la segunda Que como vamos a ver Si Trinity si hubiera sabido La letra Hubiera que va en ese top 2 Todas se cambiaron No wel Tu Libsi Legacy União F saves Jeans Sua muy parejo yo lo que haría allí porque es una competencia muy fuerte vamos a hablar de este capítulo que tengo mucho por comentar looks icónicos, o sea, ganadora lo dejaron muy alto, me gustó mucho tengo por comentar, primero vamos a hablar aquí rápidamente la nueva dinámica ay no, primero hablemos de lo primero de Raven ay no, me ilusionaron, jugaron con mi 20 y bien soy fan a morir de Raven, Raven es una de mis dragas favoritas y siempre lo he dicho, ha sido una ganadora o sea, ya no necesito ganar en el programa para ganar en la vida ay no, me estoy quedando sin voz realmente hubiera amado me hubiera encantado que Raven participara de verdad que lo hubiera dado todo yo espero que si ella no participó en este All Stars al menos la podamos ver en el All Stars normal que sigue porque realmente Raven es una queen y espero que gane una corona por favor, se lo merece se lo merece jugaron con mis sentimientos ahí honestamente RuPaul estuvo muy mal hecho ya hablé de Rey, hablemos de la nueva dinámica la verdad me gusta mucho la nueva dinámica obviamente que alguna reina eliminada le da un poco más de sensación al reality pero estamos hablando de que son las mejores personalmente me gustó mucho porque vamos a tener la oportunidad de verlas cada semana por favor, se imaginan los looks que nos van a mostrar semana tras semana además, si eliminan alguna es como quitar el mérito de que ay no, usted es de las menos mejores de las ganadoras así me pareció ideal la competencia me parece que está siendo muy amistosa que se nota el profesionalismo de ellas que realmente se la están disfrutando que la están pasando súper bien que más que una competencia se están gozando el momento y se les nota lo profesional yo estoy matada, estoy feliz con la nueva dinámica saber que voy a tener la oportunidad de verlas acá va, mi top 4 a ver, es que acá les voy a confesar mi reina favorita de todos los tiempos es Raya Raya fue una de las primeras reinas que me enamoró además de Raven entonces para mí que Raya llegue a ser top 4 pues madre, o sea la quiero ahí, la quiero, la quiero otra reina que me encanta y que amo y que quiero ver en el top 4 es Sheikulé pero Sheikulé es algo más personal y los voy a contar así rápidamente porque me gusta Sheikulé cuando yo empecé en todo esto del track yo me decepcioné pues tanto con él que vi el programa que yo empecé a buscar reina en Facebook, en Instagram cuando eso las reinas que habían eran muy poquitas casi no habían reina y encontré a Sheikulé la agregué en Facebook somos amigos en Facebook ¡Sheikulé! y he visto el proceso de ella yo la agregué cuando estaba más o menos la temporada la temporada 4 o la temporada 5 y ella todavía no había participado y he visto como ha crecido o sea ella ha evolucionado no solamente en su drag sino también en su estética como persona ver a una persona superarse así en la vida es algo tan inspirador que obviamente cuando yo la vi en la temporada 9 yo como que oh my god estaba yo decepcionada luego tuve la oportunidad de volver a ver en el All Stars por algo pasan las cosas por algo no ganó en su temporada igual la que ganó en su temporada Sasha es una teza sorprendió momentos icónicos pero Sheikulé también se lo ha merecido muchísimo y tener otra vez la oportunidad de verla en este All Stars Winners yo la quiero ver en el top 4 y porque ella se lo merece o sea ella ha trabajado para estar donde está entonces top 4 Raya Sheikulé sin duda alguna Jeans Monsoon y estoy casi segura que se puede llevar la corona ella le aporta algo super diferente al drag es icónica super chistosa es es Jeans o sea es es y la que de pronto puede estar acercándose a ese top 4 que realmente también me gusta mucho es Trinity y me gustaría que llegara una de las dos a Trinity o sea se me olvida el nombre casi no soy fan de ella Monet o Monet es Chance al top 4 porque sería como un desempate de la Cinsu donde ellas quedaron empatadas obviamente es algo que muchas personas esperan como que el desempate ¿cierto? y ellas mismas lo aclararon en el programa en el capítulo o sea ellas se las llevan super bien pero yo si necesito un desempate y me gustaría que en ese top 4 llegara me gustaría que a ese top 4 llegara Trinity ya estoy un poquito afónica de tanto hablar de tanto gritar porque realmente fue un capítulo que wow esa es otra cosa por la que empecé a grabar esto esto por la que empecé a grabar estas reacciones del capítulo ¿por qué? porque es que es una de estos winners o sea era ahora o nunca por Dios ¿qué más tengo que hablar? a ver ya hablé de la historia de Chiculén a ver yo creo que eso es como lo más relevante del capítulo la verdad lo que tenía como por decir que tenía anotadito me encantó la que ganó si hubiera habido una eliminada del capítulo ¿quién hubiera sido? creo que cuando los jueces hablaron hablaron super bien de todas además no mencionaron a dos reinas que fueron no les puedo decir quiénes ustedes comenten si están viendo esta review en los comentarios quién es quién creen que hubiera sido la eliminada o sea que hubieron dos reinas a las que no mencionaron los jueces del resto les fue muy bien y creo que realmente el capítulo estuvo muy bueno y bueno eso es todo por esta review eso fue todo por hoy amigos recuerden ay amigos se los agradezco si me apoyan con un like si se suscriben a mi canal yo estoy empezando en este canal pero tengo todo el entusiasmo todas las canas y su apoyo es muy importante para uno ¡la mundo! y su apoyo es muy importante para uno seguir motivada ay sí si les está gustando voy a grabar ay sí voy a grabar pero bueno necesito su apoyo que me entusiasmes espero que me sigas en Instagram por acá mi sobrino porque él es el que me va a editar les va a dejar mis redes sociales me encuentran en todas mis redes sociales como apihel 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 michel y bueno eso es todo por hoy les mando un bello enorme y que tengan un día cargado de muy buena energía bye bye chau